¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy yo también, brutal Ella cree que me va a sacar ventaja vaqueando Dice que vaqueando más que yo Yo soy más tigre que tú, Caitlyn Pues no me digas, menor Y no voy a perder ni siquiera experiencia de los minions No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uno no sabe dónde está el G Yo no quiero que el G se vaya a feriar conmigo Hola, P.P. Este es un dolor de cabeza brutal Yo no sé qué es brutal A mí también me está dando fondo Pero dolor de cabeza yo sé lo mío de que nueve horas brutal de trabajo y después sentarte a jugar si tú quieres no eso es lo que sale brutal esta gente hay que escucharle la línea porque estos tigres se ponen después de que cuando son ellos que tienen presión de que ellos son goku diablo y medio y que y trindar la madre y a a a a a a a a a Hay que guardiar ahí, brutal Vamos a jugar aquí adelante Ahí la matamos, la matamos No tengo nada Ahí la matamos, en verdad Ella puede tenerla ahí de nuevo ya Ya te da un masiquito de gratis Déjala que se confíe Tú tienes flasho, flasho de aquí, te leo una sorpresa rara Guay, estoy va a ir, esta loco Total loco, bruta Guay, tum tum Miela Van a llegar ahí Ay, troleo, troleo No hay 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 Juegan bien, en verdad, porque ellos me van a hacer travelar, cuidado bruto Dale, dale, dale Buena brutal Lo hice mal, pero al final se hará glock O sea, no, ni el loco ahí El Jue está ahí arriba, menor Está bien Vamos a puchar a este y nos vamos Dale 1000 Toma Weng Díaz, ven Me dio duro el Zed, pero Ya le habían dado demasiado, vatico Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? No, muchacho, no voy a tener que ponerse en esta vuelta Que si a usted le cobran 20 pesos, decirle por qué son 20 En cualquier lugar, porque la gente está robando dos manos Venga, dale, ven, para que te lleve el diabo El diabo Ellos no me están dando todos los botones, porque es que tú le estás dando muy para delante Total, pero fue de casa el diabo que me pegó esa Q Lo que pasa es que está dando duro Algo tiene que hacer, no sé, disparate con eso, nada Me entro, entro, entro Ya A ver Así me juego con una K-Del, para que no vengamos un 100 del úrico, pero como siempre abierto ¿Qué? Ay, coño ¿Qué pasa? No, vete, están tirando sus renders Toma, ven A lo menos el equipo no tiene corta cura ¿Tú estás al bomba de todo? Sí Y en serio el Zed no Ahora que yo me estoy fijando que él está aquí Él no fue a defender la torre del bot Está bien, fue una torre por dos Está pues loco Déjalo, que él cree que aquí estamos relajando Exacto, le está dando un bing bing a A este reventón Un plomazo, me ha matado la loca de ella Toma, ven Bing 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 Coño, se paró esta mierda Cuidado, déjame hago el día Cuidado, dale para atrás, dale para atrás El TAT va por ahí arriba Toma, papá, ven Hay un blue del lado de ellos Vamos a agitar Vámonos para el bot Mejor que este Zed Como que no quiere Bueno, realmente sale el bot Porque ya Va tan muy difícil romper esa torre de tier Viene el SAC, viene el SAC Está bien, está bien Bien, bien, eh Tengo que ir, bueno Tiene el bla de mil, cuidao Tu sabes con quien yo aprendí Con quien yo aprendí más Eso de De lo que De, bueno Tú fuiste que me lo dijiste Pero, o sea Con que personaje yo lo aprendí Con más asal La vena de flash De presionar primero la habilidad Y después flash Y después flash Con Diana eso Porque eso es Con Diana es un abuso La E, la mal flash Cuando estos tigres quieren venir a BT Tienen de que se garante Que se desee Tenden de que se garante y y y y y y y y esta inflado medio feo vamos a comer a todos o no? esta metido creo que esta en la base ya coño pero mira el dragón quedando más perto de empate tome manuel ven yo sabia que se iba a tirar si por eso yo no me pegue no me he quedado en atras ya me la hice muy bien ahí le pegue la guerra al red entonces después le metí el escudo no pudieron matarlo derrindieron los tigres